con el mismo Alberto Morales y Protección Civil para que me confirme un poco más lo que está ocurriendo aquí en Mesa de Terrillos, Iván. Lenzo o Whitbar, lo tengo en la línea. Buenos días. Buenos días. Lenzo, tú estuviste ayer también en la reunión con el presidente. Sí. ¿Cómo los trató? ¿Cómo les fue? Veo que ustedes dicen que los trató muy bien. ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, sí, nos trató muy bien. Nos recibió con abrazos, con un pésame para todos nosotros, los de la comunidad de LeBarón, en especial para los familiares directos, los viudos, las madres que se quedaron sin sus niñas y sus nietos. Y hubo unos momentos de simpatía y de amor, ¿verdad, queridos? ¿Y qué les dijo? ¿Qué más les dijo? ¿Les dio abrazos? ¿Les dio el pésame? ¿Quién estuvo en la reunión? Bueno, algo más que les haya dicho el presidente. Sí, pues nos dieron avances sobre lo que están haciendo en cuanto a la investigación. Nos dijeron que están haciendo absolutamente todo lo posible para dar con los delincuentes que hicieron esta atrocidad. También se habló mucho de la petición que le hicimos de buscar cómo no volviera a pasar eso, empezar a hacer cambios en la seguridad, en especial a nivel municipal, ¿verdad? Hablamos de buscar la forma de empezar un proyecto nuevo, un municipio en paz, que pudiéramos usar de ejemplo el municipio de Galeana y tal vez el municipio de Baviste para reestructurar o reformar la seguridad local de una forma que no sea secuestrable por el crimen organizado. ¿Y hacer un lugar especial de protección? Pues más bien un nuevo modelo de seguridad municipal, ya que todos los municipios, mínimo en la zona donde nosotros estamos, están secuestrados por el crimen organizado. O sea, lo que te digo es que todos los municipios de mi región son narcomunicipios y hay que buscar cómo cambiar eso. Nosotros nos pusimos a las órdenes del presidente y pidiéndole su apoyo, el apoyo federal para hacer este cambio, que podemos quitar ese secuestro de nuestros municipios. ¿Dónde vives tú? ¿Cómo se llama el municipio? ¿Dónde vives? Galeana. Galeana, Chihuahua. Galeana, Chihuahua. Es la verdad, pues vamos a decirlo, una vox populi lo que tú dices de que son narcomunicipios. Mucha gente es lo que señala, esa colusión de autoridades y el crimen organizado. Es decir, y ahora se está descubriendo todo esto, se pone a debate algo a raíz de una tragedia tan lamentable. Y el presidente se comprometió a qué, con esto. Ustedes le dijeron las autosondarcomunicipios. ¿Y qué dijo el presidente? Sí, que está de acuerdo, que sí se tiene que hacer algo y aceptó que sí ayudáramos, que participáramos los ciudadanos en ayudar a formar un nuevo modelo de seguridad municipal. También tuvimos una reunión después de eso con el canciller y para explicarle mucho lo que nosotros tenemos muchos años ya con las ideas de hacer algo diferente en nuestros municipios, porque estamos hartos, hartos de ver a nuestros servidores públicos como la policía municipal que sean secuestrados por el crimen organizado y que sean más armas para ellos. O sea, los usan a la misma policía municipal para fortalecer sus organizaciones delictivas. Y eso nos afecta a los ciudadanos porque no tenemos a quién recurrir cuando hay una denuncia, cuando hay un problema. En el municipio de Galeana hay algunas personas a quienes los ciudadanos hablan cuando en lugar de ir a hacer una denuncia me hablan a mí, me despiertan a medianoche. Oye, tenemos un problema, ayúdanos, porque no sienten la confianza de hablar con las autoridades locales, porque todos sabemos, no son nuestros. Y no es decir que individualmente o a cada uno de ellos son malas personas. A lo mejor algunos están en esa posición porque ya sabemos cómo funciona el narco, les dice plomo o plata, ¿verdad? Entonces necesitamos mucho buscar modelos que no permiten, ¿verdad? Creemos que a lo mejor una muy buena forma de eso es tener un director de seguridad pública municipal por elección popular, ¿verdad? Por el voto de los ciudadanos del municipio y también que se puede, porque si no está cumpliendo con las necesidades de seguridad del municipio, también lo podemos correr y sin un largo trámite. O sea, que es un trabajo de emplear y desemplear. Y los policías, los elementos de policía también yo creo deberían de ser, aunque no electos por el pueblo, pero mínimos sostenidos por el pueblo, con el voto, con la confianza del pueblo. Porque, o sea, ahí somos municipios chiquitos, pero aún en ciudades grandes hay sectores pequeños donde la gente sabe lo que está pasando en su sector. En mi municipio yo sé, es tan pequeño que yo sé cada cosa que pasa ahí. El municipio es pequeño, pero el chisme es grande, ¿verdad? Entonces, últimamente lo que necesitamos es que el pueblo sea, que tenga la confianza de quién está abogando por nosotros en cuanto a nuestra seguridad. Sí, tienes razón. Y es un secreto a voces y pasa ahí, pasa en Sonora y nadie se hace cargo y todo el mundo, eso sí, le piden al presidente, quieren que solo la estrategia, cuando estos municipios y estados, gobernadores y alcaldes son los responsables también de lo que ocurre en las comunidades. Exactamente. Y desgraciadamente tienes un alcalde a la cabeza de todo el municipio y es fácil secuestrar a un alcalde con una amenaza, con cualquier cosita, ¿verdad? Así es. Les puedes dar la amenaza y sublegan a las demandas del crimen organizado. Lo otro es que si el director de seguridad pública no está bajo el mando del presidente municipal o el alcalde municipal, y él no tiene que responderle a él y no hay ese poder sobre la seguridad, empieza a crear un balance de poder, ¿verdad? En nuestros municipios no tenemos los tres niveles, digo, los tres gobiernos, ¿verdad? No tenemos que ir a municipios lejanos para un ministerio público, ¿verdad? Y esos municipios están menos seguros que el nuestro de Galeana. Entonces, no sabemos ni a quién estamos acudiendo para una denuncia y no existe la confianza. Así estamos, sí, sí está la mayoría del país también, exactamente. Es decir, así está la mayoría del país. Si el presidente dice, ¿qué les dijo? Van a pedirle entonces, porque anunció, hoy también el imparcial lo dice, me llamó la atención porque en la mañanera no la escuchamos toda, vamos ya a activar un reporte diario con el mando arte, anunció que va a publicar los gobernadores que se levantan temprano y no a recibir reportes de seguridad de sus estados. Cuidado con lo que viene. Es decir, porque sí, todos se tienen que ser responsables de sus estados y de sus municipios. Es decir... Pero, últimamente, no importa qué hay gobierno, si los ciudadanos no le entramos a los propios municipios y, claro, con el apoyo y en conjunto con las autoridades municipales, federales y estatales, no lo vamos a lograr. Un gobierno por sí solo, ellos no son capaces de saber las necesidades de la gente y de cumplir con ellos completamente, porque se trata de cada mexicano hacer su parte en asegurar, o sea, se trata de no comprarle al crimen, de no participar, de no venderles, de no permitirlos. O sea, hay que rechazar al crimen o al criminal de nuestra sociedad, ¿verdad? Porque realmente todos conocemos. Yo he platicado personalmente con miembros del crimen organizado a interrogarlos, bueno, a cuestionarlos, a entrevistarlos, a preguntar, pedirles cómo llegaron a hacer esto. No todos llegaron a hacer... No creo que ningún mexicano nace o de chiquito dice, yo quiero ser sicario cuando sea grande, ¿verdad? Pero también nuestra economía muchas veces los puya un poquito a hacer eso y no estoy justificando lo que hacen, o sea, de ninguna manera. Pero lo que sí es que todos los mexicanos necesitamos estar conscientes y ver por el bien de los demás mexicanos, mínimo los vecinos de nuestro pobladito o de nuestro vecindario, ¿verdad? Y si no hacemos nuestra parte como ciudadanos mexicanos en levantarnos, y muchas veces tenemos que poner en jaque a nuestros gobiernos porque muchos, desgraciadamente, están por el poder o por el dinero y por cosas personales. Entonces sí tenemos que poner en jaque a nuestros gobiernos. Yo creo que la marcha que hicimos el día primero fue el factor principal y todo el escándalo que hemos hecho en el último mes sobre los asesinatos de tres mujeres y seis niños. Creo que últimamente por eso nos recibe nuestro gobierno, por eso nos oyen, nos escuchan los medios. Y yo ahorita quiero tomar la oportunidad de pedirle a todos los medios que, por favor, organícense y darle oído a todas las familias mexicanas que están sufriendo estos ataques que no tienen oído, mínimo necesitan alguien a quien contar su historia, es tener poquita significancia en el duelo que sienten, porque parece que en México tenemos un sentido de indolencia, ¿verdad? Y necesitamos cambiar eso como mexicanos, necesitamos lograr concientizar a todos nuestros hermanos mexicanos para tener un México verdaderamente libre, donde podemos disfrutar de nuestros espacios sin el temor de que nos vayan a asesinar o secuestrar. Sí, de acuerdo. ¿Qué les dijo el presidente respecto a la masacre? ¿Les dio nombres? ¿Les dio la ruta de lo que pasó? No, nos dieron unos pocos detalles ahí, que no, la verdad, no, prefiero no divulgarlos porque es una investigación abierta y sería una falta ética, ¿verdad? Pero sí nos dieron unos pocos detalles, no siento que los avances son tan bastante fuertes para lo que quisiéramos ver, igual, y pues hay que darles su espacio para hacer su trabajo y pedirle a Dios que los inspira a que hagan su trabajo bien y que lo hagan de una forma tan digna que sí se haga justicia, ¿verdad? Es difícil creer que va a pasar porque nunca lo hemos visto. Ahora tenemos un presidente que reclama hacer la cuarta transformación, reclama hacer las cosas que él va a componer México. Ojalá y sí sea cierto y que empiece, por favor, que empiece por el primer mandato que es darle protección a la vida de sus ciudadanos. Sin duda, y entiendo exactamente la privacidad que debe de tener ahí. ¿Quién estuvo en la reunión, Lorenzo O. Wismar, ayer con el presidente? ¿Estuvo el presidente? Estuvieron algunos de los secretarios, estuvo el subprocurador, estuvieron la gente de la Marina, los generales de la Marina, y algunos de su gabinete, no los conozco muy bien, no sé. ¿Ubicas Alfonso Brasso? Sí, estuvo Alfonso Brasso. Estuvo Alfonso Brasso. Y estuvo también el canciller, como dices. ¿El presidente va a venir a Sonora? ¿Se confirma? ¿Se comprometió a venir ustedes a Bavispe? Sí, quedamos a ponernos de acuerdo en qué lugar. Lo más probable es que sí vaya a Bavispe los primeros días de enero. Y de lo contrario, pues yo creo que sería aquí en la Ciudad de México de nuevo. Pero... O sea, yo sí quiero que nuestro presidente vaya y conozca, que vaya personalmente. Me imagino que ya conoce el municipio, ¿verdad? Él reclama conocer todo México y está bien. Pero que vaya y conozca y que sienta la ausencia que hay ahí ya. Dicen que en lo que se metió, se rumora que lo que entró el ejército a Bavispe, que se fue la mitad, el 70% de las personas de Bavispe. Eso me preocupa mucho, porque ¿a quién le tienen miedo? O sea, o le tienen miedo a las autoridades porque creen que son corruptos, o le tienen miedo a las autoridades porque los mismos ciudadanos están participando en el crimen organizado. Eso me preocupa mucho, ¿verdad? Pero que vaya el presidente, que conozca, que vea de primera mano qué es lo que está pasando ahí. Y que le dé el abrazo también a otras personas ahí que han perdido sus seres queridos, que no tienen el oído que nosotros estamos tan afortunados de tener. Sin duda. Oye, Lenzo, pero entonces no está confirmado, no está confirmado su presencia. ¿Es probable o no? Porque ayer el reporte Índigo dijo que sí. Y bueno, Adrián LeBarón confirmó. Por seguro está confirmado que sí nos vamos a ver. Y lo más seguro es que es en Bavispe. Nosotros ya nos estamos poniendo de acuerdo con las víctimas, digo, los familiares de las víctimas. Y yo creo que sí va a ser en Bavispe. Lo más seguro es que sea en Bavispe. De mi punto de vista debe de ser en Bavispe. Sí, para que el presidente, como dices tú, vea la zona y palpe lo que está ocurriendo. Sí, que conozca la morita. Que vea dónde. Ojalá y puedan llevar al presidente a ver los lugares donde mataron a estas mujeres y sus niños. A mis primas, a mis sobrinos. Que conozcan él personalmente dónde pasó. Porque yo creo que el presidente, viendo eso, va a tomar... Creo que si ya lo está tomando bastante en serio esta situación, lo va a tomar aún más en serio porque va a sentir lo que se siente en esa zona. El dolor que se siente ahí, al nomás estar en el lugar donde asesinaron a Romirita y a sus hijos, donde asesinaron a Cristina y a Dana y los hijos de Dana. Donde todos los niños sobrevivientes, que vean las distancias que caminaron estos niños balanceados, ¿verdad? No hay cómo estar ahí de primera mano. Te digo, yo fui de los primeros en llegar a la escena y duré día tras día buscando ahí las evidencias, buscando cómo dar razón a lo que pasó. Y es increíble la diferencia, lo que te hace ver estas atrocidades, porque si ya tenía un fuego dentro de mí, un fuego, una lucha por justicia y por libertad. Ese fuego multiplicó al ver estos cuerpos tirados ahí y ver estos niños en la clínica ahí balanceados, sus cuerpos destrozados. Y sin entender un bebé de ocho meses que le falta buena parte de su pecho por un balazo que le rozó. Y pobre niño, ¿cómo entiende eso? Entonces creo que todos mexicanos necesitamos visualizar y vivir ese momento. Ojalá y no ser víctimas del crimen, pero vivirlo con las víctimas y sentir su dolor. Porque solo así nos vamos a concientizar. Y lo digo igual para nuestro señor presidente. Que él sienta ese dolor ahí, ¿verdad? No es un mal que le deseo. Es una concientización a los ciudadanos y todos los gobernantes y todos nuestros servidores públicos. Deben de sentir eso, porque el problema más grande que sufrimos en México es la inseguridad. No se llama diferente. Pues vamos a estar muy al pendiente, Lenzo. Y claro que sí, tienes razón. Debemos de ser más empáticos y sentir el dolor ajeno. Solo eso nos va a humanizar y a concientizar más de la tragedia y de lo que sufre el otro. Estamos en contacto y te agradezco mucho el tiempo, Lenzo. Whitmer, este espacio se queda abierto. Yo les ruego a todos los medios, les ruego, darle oído a todas las víctimas de México. Hay gente que quieren hablar y no saben a dónde, no tienen con quién. No, no, esta cosa no es nomás de darle atención a los de varones, ¿verdad? Hay muchas víctimas que sufren lo mismo y no tienen el conocimiento que tenemos nosotros de cómo hablar y cómo buscar los medios. Por favor, les ruego a los medios, denle cariño a todos nuestros hermanos mexicanos que están sufriendo estas atrocidades diarias. Así será. Así lo hacemos en este espacio al menos. Y en eso estamos comprometidos siempre. Gracias, Lenzo. Estamos en contacto. Gracias a ustedes. Gracias. Buenos días. Gracias. Sí, sin duda alguna. Hay que ser empático con el dolor del otro también. Y empático, de veras, por eso no nos hemos dejado de entrevistar. Y qué bien que el presidente lo recibió. Qué bien que estuvo allí también Alfonso Durazo. De hecho, Alfonso Durazo ha estado desde el primer día coordinando al pendiente de eso también. Hay que decirlo porque las campañas negras se le vinieron al presidente. De todo. La verdad, digo, yo creo que para si usted me pregunta, yo estoy de acuerdo con él. Son los responsables los alcaldes y los gobernadores del país. En verdad, vea Chihuahua lo que me dijo. Todos los municipios de Chihuahua son arcomunicipios. Eso es lo que pasa en México. ¿Cuándo se le han ido la cabeza así a la yugular a alcaldes y a gobernadores de lo que pasa en sus estados? Para ser parejos. Y también para ser parejos.